La ministra de Educación, Catorina Müller, explicó a los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia las estrategias para luchar contra la discriminación y el racismo de los centros educativos. La jerarca señaló que desde el ministerio se promueve el enfoque de educación intercultural. Entonces el MEP lo que promueve es un enfoque de educación intercultural como modelo de gestión educativa en la promoción de una sociedad justa, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural en los procesos de aprendizaje y de convivencia, que es lo más importante, en los entornos educativos en concordancia con las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida y para el empleo digno, que son fundamentales en la ruta de la educación. El modelo educativo es el que valora la presencia de diversas culturas y promueve la interacción equitativa. Se cuenta con una estrategia de educación intercultural 2023 a 2026, que incluye la diversidad cultural además de espacios inclusivos. Se trabaja también en el programa de Aulas sin Fronteras, donde se aborda el tema de la discriminación étnico-racial. Miur le explicó que desde el 2018 al 2024 han sido pocos casos y que en lo que va del año no se han presentado una sola denuncia por discriminación. El legislador Jonathan Acuña consultó sobre la baja en la cantidad de denuncias. Viendo los datos que usted nos presenta respecto a incidencias y denuncias, una preocupación que me surgía respecto a si esa baja cantidad de denuncias no se debe a que el fenómeno no exista, sino a que no existe suficiente sensibilización para las propias personas estudiantes. Respecto a tanto, la identificación de estos acontecimientos y este tipo de violencia, y por otra parte, respecto a la posibilidad de presentar reclamos, denuncias frente a estas situaciones. ¿Qué ha hecho el MEP en esos dos sentidos? Porque una preocupación que uno podría tener es, claro, el reporte de casos denunciados puede ser muy bajo, pero que más bien sea producto de que las personas no sepan que pueden hacerlo, o peor aún, aunque sepan que pueden hacerlo, no tienen las herramientas, porque esas herramientas se forman para identificar que eso no está bien y que yo debería reclamar. El Ministerio de Educación Pública tiene diferentes vías para establecer las diferentes situaciones y denuncias. Tiene el Departamento de Gestión Disciplinaria y tiene la Contraloría de Derechos Estudiantiles también, que recibe diferentes situaciones. Tiene de forma presencial, de forma continua, de lunes a viernes, ahí los padres de familia o comunidad educativa pueden acercarse y hacer las consultas respectivas. Se tiene establecido el protocolo de actuación en situaciones de violencia, en este caso, y el protocolo de racismo y xenofobia, que se establece activar de forma conjunta para darle un abordaje integral a las situaciones. ¿Cuándo suceden? ¿Entre estudiantes o cuándo suceden de docentes a estudiantes que se presentan ante el Departamento de Gestión Disciplinaria? Y también ese número bajo de situaciones, que en realidad es alentador para nosotros, porque es un tema bastante delicado, ha sido por el esfuerzo conjunto que ha hecho el Ministerio de Educación Pública a través de las diferentes instancias. Los legisladores también recibieron en audiencia a Rodolfo Hernández del Consejo Superior de Educación, quien se refirió al expediente 23.638, Ley de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. La iniciativa busca reunir la dispersa normativa de rango legal que existe sobre las Juntas. Hernández comentó que el proyecto no es vinculante en las funciones atinentes al Consejo Superior de Educación.